Curiosidades sobre las chinches Alimento Las chinches son insectos pequeños y planos que se alimentan de la sangre de los animales y las personas. Invasión Estos parásitos pueden infestar casas, hoteles, hospitales y otros lugares donde viven los humanos. Infecciones estos animales no transmiten enfermedades, las chinches pueden causar molestias, estrés y reacciones alérgicas en algunas personas. Supervivencia Las chinches pueden vivir hasta un año sin comer. Su metabolismo se ralentiza cuando no encuentran una fuente de sangre, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Vampiros Las chinches pueden detectar el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, así como el calor y las veromonas que emitimos. Estos factores les ayudan a localizar a sus víctimas en la oscuridad. Viajeras Las chinches pueden viajar de un lugar a otro escondidas en la ropa, el equipaje, los muebles y otros objetos. Resistencia Las chinches pueden resistir temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Reproducción Las chinches pueden poner hasta 5 huevos al día y hasta 500 en su vida. Los huevos son blancos, ovalados y muy pequeños, por lo que son difíciles de ver a simple vista. Los huevos eclosionan en unos 10 días y las ninfas maduran en unas 5 semanas. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, dale like.